vale pues no habrá no habrá sac room habrá la propto siña nos vemos bueno estoy como va el día bien chicos un día un poco cansado pero buen día en resumidas cuentas vale voy a perder pacto ahora saldrá con 36 todos lo sabemos pero bueno si espeta muchísimas gracias 159 por ese suscribir bien han salido bien faltaría creo que un sheol solamente para el polaroid o sea para el negativo polaroid ya está obviamente ibas a salir verdad no tenías no tenías razón de ser para no salir obviamente iba a salir todos lo sabíamos gente o sea hola dark todos sabíamos eso me compensará con un cuchillo ahora reinicie por lo de forgotten reinicie porque morí con time dead lost y con the lost en delirium una vez con cada uno y y ya está con magia vamos a hacer hash y delirium con el maravilloso skip go y 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 Cabrón, me ha estallado ahí, bien estallado. Pues ese del bar, bien. Hoy ha sido un día de calamares bastante normalito, bastante bien. Ha habido follón, como siempre, todos los viernes, pero... ¿Qué pena jugar con Magui? Hombre, pues... Pobrecita. Perezas que te salga el limón, tío. ¡Ah, jinete! ¡Hola, Dani! ¡Free run! ¿Por qué la gente se pone free run, tío? ¿Tiene algún lore? Porque ya he visto algunos que se llaman free run. Es un deporte. ¿Por qué no te pones Dani de la frontera, por ejemplo? Me mola más. ¿Vaibol? ¿Vaibol? Es un deporte. Hostia, vengo más caliente que una rata. Ni idea. Podrías conocerme. Soy malísimo, hermano. Soy malísimo, hermano. Uf, encima hoy que ha sido viernes, tú. Madre mía. Os he contado lo de los jambos estos que vienen a jugar al Farmville. Hostia, esos tíos me encantan. Me caen súper bien. Se llegan ahí, se levantarán a las 11 de la mañana, se van al bar. Los chavales de 20 y algo. Y se ponen a jugar a un puto juego de granjitas en el móvil. Y yo digo, venga, así va España, nenes. ¿Cómo ando ahí al Farmville esta gente ahí? Seguramente tendrán paguita y todo, ¿eh? No, madre mía. Perro Sánchez, tío. Cago en la leche. Ojalá poder levantarme de las 11 y me al bar. Tío, desayunar y a jugar al Farmville, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Venir al bar a jugar? ¿Qué jugar en el móvil, tío? ¿Se pueden ahí a jugar con el móvil, tío? ¿Verdad, Biblia? Y les dices, con esto, jugando a esto y si subes vídeos en internet te pagan más que yendo a cortar naranja, les dices. Y verás que bien. Pero claro, tío, pues tú te vas a tomar una cervecita. Pero es que esos tíos se levantan todos los días, ¿vale? Y su proceder de todos los días es ir al bar a jugar al juego ese, tío, ¿sabes? Desayunan, se toman un batidito y el otro se toma un café y se ponen ahí a jugar al jueguito este. Yo como, pero brother... La burguesía son los señores esos. La verdad, tengo una... Yo creo que mi bar se sustenta en paguitas, tío. O sea, en jubilados y en gente que recibe dinero del estado, tío. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo diría que el bar se sustenta un 90% en gente que tiene paguitas, tío. ¿Hare borras? Bueno, no sé, a no ser que salga algo medianamente bueno, pero no. Yo diría que hay ahí... Hola, Zamu. Hay un índice elevado de paguita, ¿eh? Que oye, pues yo qué sé, supongo que está bien, tío. Yo soy muy... Yo soy muy socialista para esas cosas, pero pues... Un poco rarrete, ¿no? Quiero decir... Esa gente podría trabajar. Princeton... Sí, sí, sirve guay. Es una buena sinergia. Los jubilados no van al bar de los jubilados y vienen a mi bar porque yo tengo los precios más baratos. ¿Cómo lo ves? A los jubilados... Hay muchos que no van al bar de los jubilados en el pueblo porque yo pongo los precios más baratos. Tener paguitas significa que recibes asignación del estado. Vaya dinero del estado, mensual, por X o por Y. Ahora os explico la trama. Ahora hay una trama en mi bar. Se está urdiendo que van a pedir la dimisión de la presidenta de los jubilados. Y están todos ahí y se reúnen en mi bar a conspirar, tú. Es impresionante. Se reúnen en mi bar para echar a la otra. Es la leche, tú. A ver... Da el Magis Bow, ¿verdad? El objeto está bien, Magis Bow. En mi bar se cuecen, se cuecen cosas. Es mejor Serafín o Leviatán. Es más o menos lo mismo, la verdad. Uno da corazones azules y otro da corazones de pecado. Pero sucede que si me dios a elegir, pues es mejor Leviatán por el hecho de que los corazones de pecado quitan vida al romperse. Y el otro no, ¿no? O el lechugín. Pero vamos, eso sería lo único. ¡Hala, Polo! Una señorita no dice eso. Leviatán no da daño. Una señorita no dice eso. ¿He jugado al Hollow Knight? Eh, sí. Pide un aumento que lo haces muy bien. Ah, sí. Te lo ha explicado al River, eh. Te lo ha explicado al River, madre mía. Papiada. Papiada la, Polo. Cómo odio que se cierre esta puerta, tú. Si sale un miniboss se cierra. Porque, no sé por qué, pero si sale un miniboss se queda cerrada ahí con las dos cosas de estas, tío. Una rabia, tío. ¿Cuáles son los pactos que dan? No me los sé todos, eh. Objetos angelicales, objetos demoníacos, pero no me los sé todos. Joder, hermano. Tres monedas, tío. ¿Veis cómo es lo que os digo? Que es que, sí, yo la llenaría antes, pero... Es el juego que tiene que... Con este tipo sí vamos a hacer la borra, sí. Recordad, muchachos, que la rune la podéis ver en... En... O sea, la ruta la podéis ver en los splits, ¿vale? Consejo para ganarle a Mega Satán. Hay que... Es una pelita que tenéis que practicar, muchachos. Que me va a servir más el otro. Ya tengo Bug Worm. Salió palillos. Lo malo que perdería es la boss of Fenn. Y con... Es que estás con Lilith, ¿o qué? Que no quieres perder la box. Hombre, un sacred es un sacred, pero perder eso... Hay que pensarlo bien, ¿eh? Sí, hubiera tenido homing, pero claro. Hubiera tenido homing para aquí. Así tengo protección contra explosiones para todo el resto de la rune, claro. Contando que vamos a Delirium, claro. Lo activo todo el rato porque da daño a un arc. Me voy a coger eso. Si no sale el skip, reinicias. El skip tiene que salir. No se concibe que no salga el skip. Si no sale el skip, es reset de todo el archivo. No sale el mismo aticado. No sale el mucho adecuado. No sale el mismo aticado. No sale el DLC. Esto es voy a coger el skip. Bien, no sale el tomorrow. No sale el máximo de Give the creeper. ¡Hum! ¿Qué hiciste, Apsarys? ¿Qué hiciste, güey? ¿Me gusta la cerveza? Me gusta la turia ¡Ay, me sale el teardown, loco! ¡Ay, tenías carvater! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Papiado, Apsarys, la verdad Apunta, apunta, Dani ¡Que mamma mía, eh! ¿Qué coño se va a abrir esto? ¿Necesito ya desparajas? Es verdad, me falta esa última Con esta tenemos Las justas y necesarias Vale, faltaría luego haceros un Sheol, eh Hostia, perra, vida, tío Era el... Esto, eh Era Instaplanetarium, eh Era Instaplanetarium, loco No, no, no... Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh va Dani, ahora sin llorar va sin llorar aquí Munte lleva una habitación aleatoria hostia pero la mufada que me pega la peña es que yo no sé encima que tengo que pelear contra la Regi del juego viene la gente a decir no, es que no te va a salir portal es que no te va a salir pacto las mufadas poco se hablará poco se hablará de las mufadas que me pegan Hashtag se desbloquea matando 10 veces al corazón a Dani no se le puede banear es un dios es un dios de Twitch la verdad o sea yo no me he reído tanto en ningún directo como en el suyo que se mete conmigo sí pero pues me lloro o sea se está metiendo conmigo y lloro adiós adiós a 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 Me pongo súper nervioso, tío, cuando tengo que hacer esto. Me pongo súper nervioso cuando tengo que hacer esto, tío. Hice un save and quit para desbloquear a Delirium. Vosotros sabéis que la primera vez que matas a Hash, ¿qué sucede? Que cae el cofre y no puedes hacer nada. Matas a Hash y sale el cofre y tienes que terminar la run. Con este skip se logra matar a Hash y hacer Delirium la misma vez, ¿vale? ¿Con Mega Satan se puede hacer? Sí, se puede hacer también. No estaba aquí este trinket. Hostia puta, tío. Era el del otro color. Neapro player del juego. Tengo vídeos explicándolo, chicos. Es que ahora, habiéndolo hecho, hay que hacerse Bankuider un momento muy determinado, pero... Básicamente es eso. Convenía guardarse el de hoy para ahora. Bueno, tengo dos TP, es que no están mal tampoco. Y tres Emperors, por si acaso. ¿Qué cojones, tío? Tengo que ir a tres Emperors, tío. Dos de espadas. Tengo Hosh Hat. Vale, esto me viene súper bien para... Para la R que me va a salir, ¿te imaginas? Es posible saber dónde está Delirium. Puedes saber dónde... O sea, puedes tener opciones. No es posible saber dónde está 100% Delirium. Delirium tiene que tener espacio para spawnear su arena, ¿vale? Aquí podría estar, seguramente. Si no tiene espacio para spawnear su arena, es que no es ahí. Pero claro, a veces en los pisos puede ser que haya más de una opción, ¿vale? No va, ahí, no va, ahí, no va, ahí. Ya. ¿Por qué regresa la R.O.S.? Cosas del directo, gente. Vale, hace falta una más de estas, ¿vale? Para Sheol.